Esta foto en las redes sociales ha dejado a todos los seguidores de la foquita Farfán impactados. Y no, no por el look del moreno, sino por la tremenda cañaza que tiene atrás. Una que al principio todos creían que era un Lamborghini. Pero no, es otro auto de alta gama, un McLaren. Un carro que cuesta un ojo de la cara, pero para la foquita no es nada. Este McLaren 570S es un auto que bordea la suma de 250 mil euros. Es británico, cuenta con 7 velocidades, llegando a alcanzar los 200 kilómetros en solo 10 segundos. Además cuenta con puertas con apertura vertical y chasis de fibra de carbono. El carrito al que le ha agarrado camote y le gusta ir a sus entrenamientos manejando por las pistas de Lima. Llena de baches, rompe muelles y evitando a las combis asesinas. Es su Ferrari California. Sí, es el auto italiano con el que deslumbró a Ivana Iturbe. No, no es un transformer, es el auto engreído de la foquita, el Ferrari California. Cuesta 215 mil euros. Una bicoca para el moreno. Un fierro de alta gama, que por dentro es una nave espacial. No usa palanca de cambios. Todo es con botones y con sistema touch. Un carrito que la tiene más como pieza de museo, que como para correrlo en las calles de Lima, es un Lamborghini Huracán. Casi, casi, casi un auto de carreras, que cuenta con 600 caballos de fuerza, que lo hace llegar a los 100 kilómetros por hora en 3 segundos. Un carrito que cuesta 235 mil euros. Desde que su fortuna se empezó a incrementar, jugando en el fútbol alemán, la foquita ya gastaba sus buenos cientos de miles de euros en carros. Como este Bentley Supersport. En ese 2010, le costó 380 mil euros. Un gustito para un jugador, que su cuenta aumentaba cada día. Un amigo me ofreció, mi hijo, hay un carro nuevo que ha salido, un Bentley Supersport. Quería ver cuántos caballos también tenía el carro, ¿no? Probé y me encantó. La foquita ha tenido todo tipo y marcas de autos, como un camionetón Hammer, varios Audi, Jeep y Mercedes-Benz. Uno de estos es el que le dio a su amiga especial, perdón, al parecer a su ex amiga Yajaira Flasencia. Un auto que está a nombre de la mami de Jefferson y que su precio llega a los 85 mil dólares. Solo en los autos de alta gama, es decir, McLaren, el Lamborghini y el Ferrari, Jeffrey había gastado 700 mil euros. Un cachetadón para nuestros bolsillos. Y acá uno teniendo que parchar la llanta de la bici para llegar a la chamba. El que puede, puede. Y la foquita puede. Y los demás aplaudimos. ¿Cómo no aprendí a jugar al fútbol, caracho? ¡Suscríbete al canal!